¿Cuál es la receta del ponche? Una pieza de caña, uso unas seis manzanas, pero las manzanas criollas, la típica manzana roja que le traen a uno al extranjero, sino que uso la manzana local. No lo endulzo con azúcar, sino que utilizo panela, que eso también le da otro toque un poquito más guatemalteco, como que no es el típico de que está dulce, sabe más a caña. Y una de las cosas que me gusta hacer es ponerle tamarín, no mucho porque el tamarín no puede ser muy ácido, entonces uso un poco, una poca cantidad de tamarín, pero le imprime otro sabor. Obviamente no puede faltar las pasas, la canela, la ciruela y también me gusta darle un toque con anís estrella o cardamomo, que es uno de los mejores cardamomos del mundo desde aquí de Guatemala. ¿Y qué otras recetas tiene para menú navideño? Para menú navideño, pues el tradicional pavo, que creo que es una de las cosas que más se suele hacer en el país, pero yo lo acompaño, suelo acompañarlo con otro tipo de salsas, no el típico gravy, yo hago, o el de cranberry, a mí me gusta usar, por ejemplo, las salsas guatemaltecas, hacer un pepillán negro, que es un pepillán un poquito más tostado, para acompañar el pavo es espectacular, una salsa de chocolate con ron añejo, con chocolate de beber, también podemos hacer un subanique, ahí va a depender del que lo va a comer, si quiere un subanique un poquito ligero en picante o si quiere un poquito más picante, se le dejan las semillas. Entonces trato de, como que algo que ya es muy usual comer el pavo para estas fiestas, procuro que se le dé otro toque, el gravy yo, si, en mi casa nunca hay, por lo general siempre hacemos la de chocolate, que es una combinación bastante interesante, con el pavo, o alguna barbacoa también, o sea, realmente en la cocina ya están los tabúes en el suelo, ya se pueden hacer las combinaciones que uno quiera.